Le quiero dar la bienvenida a Guadalupe Sabio, nuestra premiada que imagino que ya está ahí, ya la vemos. Muy bien, buenos días Guadalupe. Buenos días Mónica. Bienvenida. Bueno, seguramente habéis visto los detalles de la biografía de Guadalupe, yo solo voy a deciros, primero que es extremeña, madre de tres hijos, estudió veterinaria en Extremadura y hoy dirige, después de su paso por diversas universidades de todo el mundo, uno de los grupos de investigación más importantes del Centro Nacional de Investigaciones Cardiológicas, que es el centro de investigación dirigido por Valentín Fuster, que seguramente todos conocéis, uno de los centros de referencia en España. Y Guadalupe, además de ser una investigadora top, es una persona muy comprometida con las cosas que le preocupan más. Y dos de las que más le preocupan son la promoción de las vocaciones científicas entre los jóvenes y también la igualdad de la mujer en ciencia y las vocaciones de las niñas, concretamente. El martes pasado vimos cómo Rafael había convertido su vocación en su profesión. Y hoy Guadalupe nos contará qué ocurre cuando una persona decide dedicar su vida a la ciencia. Ella ha titulado su intervención, cuando vida y ciencia se juntan. Guadalupe, ¿cuándo supiste que querías ser científica? ¿Y realmente tú qué crees que es clave para que un niño o un adolescente reconozca esta vocación en sí mismo? Bueno, yo sabía desde pequeñita que me gustaba la ciencia. Mi padre era químico y a mí me encantaba cacharrear mucho con él. Cuando estaba estudiando bachillerato, ahí empecé a ir con él al laboratorio. Pero realmente él era químico y a mí no me gustaba realmente mucho la química. Me parecía muy inmaterial, muy inorgánica, como si dijéramos. Entonces por eso decidí hacer veterinaria. Y realmente fue en veterinaria cuando descubrí la bioquímica lo que realmente me apasionó, que era juntar la biología y la química y entender cómo funcionaba nuestro organismo, nuestras células. Creo que para que los niños se den cuenta cuál es su vocación, tienen que verla. Creo que todavía en nuestra sociedad la ciencia no se considera una cultura, una cultura más, una parte más de nuestra cultura. Y creo que a mí me ayudó mucho poderla tener en casa con mi padre, pero creo que hay niños que pueden tener vocaciones y que si no se les acerca la ciencia, nunca se darán cuenta que realmente su vocación es esa, la ciencia. Por eso creo que es tan importante hacer talleres y llevar a los niños a que descubran la ciencia. Como ejemplo, te digo, por ejemplo, que cuando el año pasado hicimos un taller que vinieron muchísimos niños, vinieron niños de aldeas infantiles que tienen menos opciones de ver a científicos. Y no solo fue una experiencia impresionante para ellos, fue mucha experiencia para nosotros, para los estudiantes, se llenaron de energía, de poderles enseñar para esos niños cualquier experimento pequeñito que fuera era una maravilla. Y te das cuenta de que a lo mejor un niño de esos tiene esa vocación y no se daría cuenta si no se le acerca la ciencia. Es decir que realmente la sociedad tiene el compromiso de hacer una tarea sistemática de divulgación de la ciencia. No solo de divulgación, es creer que la ciencia es cultura, creer que igual que tienes que llevar al niño al cine, creer que igual que el niño tiene que leer, el niño también tiene que aprender cómo se hace la ciencia, cómo se han descubierto las vacunas, por qué un medicamento se puede utilizar y otro no. Y eso ahora no solo que podamos encontrar muchas vocaciones que ahora mismo no se encuentran, sino también que la sociedad sepa cómo se hace la ciencia y comprenda un poco más la velocidad que tiene la ciencia. En estos tiempos de pandemia global hay muchas voces que avisan de que solamente con la cooperación y con la colaboración podremos salir de una situación como esta, ¿cómo se colabora en el ámbito científico? ¿Puede un científico encerrado en su laboratorio descubrir la vacuna del COVID-19? No. Los científicos necesitamos colaborar unos con otros. El problema que tenemos muchas veces los científicos es que mientras que necesitamos colaborar para hacer una ciencia de calidad y poder hacer ciencia de vanguardia y poder hacer realmente descubrimientos, cuando no evalúan muchas veces, eso de colaborar no se evalúa bien. Y si no eres el líder de un artículo no vale nada. Entonces yo creo que hay que colaborar. Creo que la pandemia ha mostrado que los científicos son capaces de colaborar, de olvidar las carreras por ver quién es el primero, de intentar que todos los laboratorios compartan información que normalmente no se comparte. O sea, los primeros descubrimientos normalmente te los guardas hasta que no has hecho todo el descubrimiento, no lo cuentas. Y esta pandemia nos ha descubierto que hay muchísimos científicos en todo el mundo que no solo están compartiendo eso en abierto, mandando artículos que realmente no están publicados y poniéndolos en la web para que todo el mundo vea esos nuevos descubrimientos, pero también están colaborando en mandando los reactivos de una manera que antes tampoco se hacía de una manera tan abierta. O sea, el Monsinaí ha creado las proteínas y el kit ELISA para hacer los test y los científicos de allí lo han mandado a todo el mundo, a todos los científicos para que se puedan desarrollar en todos los países. Creo que están dando una lección a los gobiernos que no han sido capaces de colaborar, de que en ciencia hay que colaborar y que solo colaborando podemos poder conseguir un bien común, que es conseguir parar la pandemia. Ya, lo que pasa es que hay que respetar un poco los tiempos también de la ciencia, que a veces no son los tiempos de la sociedad, que ahora estamos como muy ansiosos por ver esta solución, esta vacuna, este tratamiento. Sí, el tiempo es muy importante. Creo que un problema que ahora mismo se enfrenta la ciencia es que los científicos necesitamos un tiempo para ver los resultados, para asimilarlos, para hacer el nuevo paso, y ese tiempo lo estamos intentando acortar muchísimo. Entonces, eso tiene el peligro de que la sociedad no entienda que a lo mejor, por ejemplo, los últimos artículos que han salido, que no estaban del todo bien hechos, pues que eso no pasaría de manera normal si los tiempos hubieran sido los adecuados. Creo que es importante que intentamos correr lo suficiente, pero también es importante que seamos conscientes que corriendo se cometen fallos. Se corren riesgos, claro. Sí. La pregunta es si el riesgo es mayor que el beneficio, y eso es muy difícil calcularlo. Encontrar el punto justo de equilibrio, como en todos. También se habla mucho estos días de que por fin la sociedad se ha dado cuenta de la relevancia que tenéis los científicos, de vuestro papel fundamental en todo lo que nos ocurre. ¿Tú crees que esto durará o que lo olvidaremos pronto? Yo creo que no solo lo olvidaremos pronto, sino que casi lo hemos olvidado ya. O sea, aunque estamos muy pendientes de cómo conseguir luchar contra el COVID, nos hemos olvidado de que no solo la gente muere por COVID, que hay otras enfermedades y que esas enfermedades también necesitan una solución científica. Entonces, si ponemos todas las manzanas, que ahora hay que poner todas las manzanas en el COVID, estamos dejando fuera otras. Entonces, hay que darse cuenta que después de que esto pase, hay que seguir invirtiendo en ciencias, porque hay muchas enfermedades, enfermedades cardiovasculares, el cáncer. Se está llevando a mucha gente por delante. Y que solo la ciencia puede ayudar a encontrar salida a esas enfermedades. Y que igual que la ciencia puede ayudar al COVID, también la ciencia puede salvar vidas ayudando a esas enfermedades. A lo mejor no tan rápido, a lo mejor para ese tipo de estudios se necesita más tiempo, pero es igual de urgente que se invierta en ciencia para que podamos estar a la altura también la siguiente vez que ocurra una pandemia como la que ha ocurrido. Y si te nombraran ministra de ciencia, ¿qué harías, Guadalupe? Si me nombraran ministra de ciencia, creo que diría que no quería ser ministra de ciencia. Si te obligaran, si te obligaran a ser ministra de ciencia. Si me obligaran a ser ministra de ciencia, intentaría conseguir que el ministro de ciencia invirtiera más en ciencia. Creo que una cosa que se necesita no solo es inversión, es también estabilidad. Es que los investigadores sepamos cuándo salen las convocatorias, cuándo llega el dinero, cómo que dentro de tres años va a haber otra convocatoria. Ahora mismo, en medio de la pandemia, es triste, pero las convocatorias que tenían que salir en enero se retrasaron a junio. En junio ya no nos dicen si se van a salir o no. Es decir, que en medio de una pandemia en la que se necesita la ciencia, nos hemos olvidado de toda la otra ciencia. Creo que para que podamos tener una ciencia de excelencia se necesita regularidad. Y sobre todo, creo que otro de los problemas es la gente joven, la gente que empieza. El sistema es tan... coge solo los muy, muy excelentes y mucha gente que es muy buena se pierde en el camino. Y en España no nos damos cuenta que no todo el mundo puede llegar a jefe y que tienes que tener una carrera, una pirámide. Y en España no hay esa pirámide. O sea, la gente que está en el medio tiene puestos poco estables y que continuamente, cada año, tienen que renovar. Eso no aguantaría en ningún otro sistema. Ninguna compañía tiene un sistema así. Entre solo está el jefe y todos los demás tienen un trabajo por dos, tres años. No, y sobre todo el problema de la estabilidad es que ya es duro también en el mercado laboral, digamos, normal, la estacionalidad de los contratos. Pero claro, en una empresa todavía, a lo mejor en un año, se pueden cumplir algunos objetivos. Pero en la ciencia, en un año, se cumplen muy pocos objetivos. Con lo cual, el problema de la inestabilidad de los contratos de los postdocs y de los doctorandos, pues adquieren más dramatismo, de alguna manera. Es que eres mucho dramatismo, porque hoy en día, además, muchos de los trabajos que empieza alguien los termina otra persona, con lo cual no tiene una continuidad en los trabajos. Y eso también crea que vayas más despacio y que la persona que lo empezó se sienta frustrada porque no lo ha podido terminar y la persona que lo continúa se sienta que no es suyo realmente. O sea, crea una sensación de frustración que no sería necesaria si el sistema fuera un poco más laxo y también un poco más que confiara en los científicos. Da la sensación de que no se confía en que sin apretarnos las clavijas continuamente seamos capaces de trabajar. Bueno, la confianza es una gran palabra, que en este momento creo que nuestra sociedad necesita en muchos sentidos y en muchos ámbitos, no solo en la ciencia. Tú estudiaste veterinaria, pero cuéntanos un poco cómo pasaste de la veterinaria a lo que haces ahora y explícanos mínimamente a qué te dedicas, cuál es tu investigación para personas que no somos científicos. Bueno, aseguro que hay jóvenes científicos entre los que te están escuchando, pero bueno, hazlo para los que no sabemos de ciencia. Yo estudié veterinaria porque me encantaban los animales y sobre todo porque me gustaba entender por qué enfermaba. O sea, lo que más me gustaba a mí de veterinaria era entender cómo curar a los animales, cómo entender la enfermedad y por qué aparecía. Cuando estaba estudiando veterinaria y en primero de carrera fui a una clínica veterinaria y allí me di cuenta que realmente cuando eres veterinario tienes muy pocas técnicas, tienes muy pocas herramientas para saber realmente cómo funciona la enfermedad en un animal, porque realmente es muy caro hacer cualquier técnica. Y entonces me di cuenta que eso no era lo que yo me gustaba, porque a mí no me gustaba como adivinar casi cuál era la enfermedad. Yo quería entenderla. Entonces, en segundo de carrera me encantó la bioquímica y mi profesor de bioquímica, Paco Centeno, me dijo, pues vende en verano y mira a ver si te gusta el laboratorio. Y allí empecé a estudiar, por un lado, cosas bastante bioquímicas, pero en el límite de la química estudiábamos la estructura de una proteína y cómo se plegaba en la célula. Y aquello me encantó, me gustó muchísimo. Y al año siguiente seguí en bioquímica y así fue como un poco aprendí cómo trabajar en un laboratorio. Cada año iba con alguien del laboratorio que me enseñaba un poquito más. Aprendí a hacer cultivos celulares. Entonces, en realidad, viendo a otra gente es cómo aprendí a trabajar en un laboratorio y aquella oportunidad fue la que cogí al vuelo para aprender cómo se trabajaba en un laboratorio y qué era investigar. ¿Qué hacemos en mi laboratorio? Pues en mi laboratorio ahora lo que estamos haciendo es intentar entender por qué la obesidad hace que aparezcan otras enfermedades. ¿Qué hace la obesidad a nuestro organismo? ¿Qué hace que cambie en la grasa? ¿Qué hace que cambie en el músculo, en el hígado? Para que esos tejidos tengan un daño tal que hagan que tengamos enfermedades como el hígado graso, como un infarto cardíaco o arritmias. Y en el laboratorio somos muchos y la ventaja de trabajar en grupo es que cada uno tiene como una especialidad y entre todos nos ayudan. Pues hay una persona que sabe más de corazón, una persona que sabe más de inmunidad, otro que sabe más de metabolismo y normalmente en los laboratorios se hacen charlas de grupo en las que todo el mundo colabora y en la que todo el mundo explica lo que ha hecho y los demás dan ideas, se discute cómo va a ser. Yo creo que se piensa en el científico como alguien que está todo el día en el laboratorio, pero realmente tenemos muchas discursiones científicas y creo que eso es como una de las partes de la ciencia que a mí me apasiona. Es discutir con alguien qué piensa la otra persona que está pasando y qué piensas tú, porque a veces un resultado que parece que solo tiene una solución es como un puzzle, es como ir haciendo un puzzle poco a poco. Bueno, has mencionado a un profesor que fue el que de alguna manera te puso la bioquímica adelante y has dicho, pillé la oportunidad al vuelo. Eso es algo que se ha repetido tanto en la primera edición del curso como ya en la sesión del día anterior. Las oportunidades, que en la vida hay muchas, no hay una y si no la pillo ya la pierdo. Hay muchas, hay que tener siempre los ojos muy abiertos. Y le has mencionado a él al hilo de esta mención quería preguntarte qué es un referente para ti, cuáles han sido tus referentes, cómo te han ayudado los que tenías cerca, porque entiendo que hay referentes que igual son del siglo pasado, cómo te han ayudado los que tenías cerca. Y luego quería preguntarte si eres consciente, yo eso lo sé porque me consta, que tú ya eres un referente para gente más joven. Bueno, pues para mí un referente es alguien que te ayuda, al que admiras y al que, como el que debería ser en algo como él. Por ejemplo, mi padre para mí es un referente porque trabajaba continuamente. Fines de semana, todos los días estaba trabajando porque le encantaba su trabajo. Mi mentor de Estados Unidos es un referente porque tiene una mente prodigiosa, tiene esa capacidad de unir ideas, de que se le quede todo lo que lee y es capaz de, cuando tú tienes, estás bloqueado porque tienes un resultado que no lo sabes interpretar, él lo ve y es como esa bombilla que se enciende. Para mí es un referente, alguien al que admiras y del que querrías aprender algo, del que querrías aprender, pues, por ejemplo, mi directora de tesis tenía una energía, tiene una energía inmensa. Es como pasaría por delante de una pared si tuviera que pasar para conseguir algo. Es de alguien al que aprendes, alguien al que admiras. No suelo tener referentes de otras épocas. Me gusta que el referente sea visible y sí he tenido referentes que no conocía y he tenido la suerte después de conocerlos y han seguido siendo referentes. Pero para mí, me gusta que el referente sea alguien que lo puedes sentir, no alguien del pasado. Y pensar que soy un referente me da un poco de miedo porque significa una gran responsabilidad. Ser el referente de alguien significa que ese alguien se va a fijar en cómo tú actúas. Por tanto, es una responsabilidad muy grande que tienes que sentir y que tienes que actuar en consecuencia. Pues sí, esa es una responsabilidad que en realidad tienen todos nuestros premiados, cada uno en su ámbito porque eso es lo que significa el premio también de alguna manera. Poner un foco en vosotros para que el resto de jóvenes se fijen en vosotros. Bueno, yo creo que para saber un poco cómo piensas y qué es lo que te mueve y cómo eres, tenemos bastante. Hay algunas preguntas y bueno, yo creo que Marc te las puede formular. Bueno, las estoy viendo y creo que son preguntas que te va a gustar responder. Marc, cuando quieras. Buenos días, Guadalupe. Gracias. ¿Qué tal? Qué lujo tenerte aquí. Bueno, no, yo creo que hay una que es casi imprescindible y que además la podemos conectar muy bien con la situación actual y lo que has estado contando y que todos hemos podido ver estos meses cómo la ciencia ha tomado un protagonismo con la crisis actual. Nos preguntan, decías tú que hay poca vocación científica o que hay pocas vocaciones para la ciencia, la pregunta podría ser doble, es decir, la razón es que tiene la fama de que la investigación es un terreno complicado, que recibe pocas ayudas, que está poco recompensada, digamos, tiene mucha dificultad. ¿Y cómo crees? Esa sería la otra parte de la pregunta, que igual esta pandemia o esta crisis ha podido contribuir, a pesar de todo, a cambiar esa percepción y a poner la ciencia en primer plano. Yo creo que es verdad que hay una gran parte de los jóvenes que ven a los científicos como una profesión demasiado dura y que por eso deciden no dedicarse a la ciencia. Creo que esta pandemia ha puesto el foco en lo importante que es la ciencia para la sociedad, que sin ciencia realmente es difícil luchar, por ejemplo, frente a un virus que es tan chiquitito y que no solo se necesita la ciencia en el momento de la pandemia, que se necesita un tejido productivo científico que realmente le faltaba a nuestro país y que sin ese tejido productivo si no hay una suficiente cantidad de empresas tecnológicas, de científicos que utilicen esas empresas tecnológicas, es más difícil combatir contra una pandemia. Espero que no se olvide que la ciencia es necesaria en ocasiones así, pero no solo esta. O sea, en otras ocasiones también es necesaria, lo que pasa que no es como de manera tan rápida. cada año muere mucha gente por otras enfermedades que la ciencia puede llegar a resolver, pero claro, evidentemente no se muere el número que se han muerto en dos meses. Pero, Guadalupe, ¿qué les dirías a un joven que dice me encantaría ser científico pero me van a pagar mal, voy a tener contratos precarios, voy a tener que poner muchísimo de mi parte y de mi vida, pero tú eres una persona que se la ve que es feliz con la ciencia. Entonces, ¿qué les dirías? Pues les diría que si le gusta que se lance, que trabaje muchísimo, que sea consciente de que se va a tener que ir fuera al extranjero, no porque España no invierta, sino porque hay que salir, hay que ver otros laboratorios, hay que aprender, pero que todo lo que aprenda y todo lo que viva va a ser una vivencia que se va a llevar y que realmente el día a día de un científico es hacer lo que te gusta todos los días. Muy bien. Y en las empresas, es decir, ¿cómo convencer, cómo hacer que una empresa, cuando tú ya estás en ella, ¿no? o cómo influir en la empresa para que entienda que tiene que invertir más en investigación? Y si crees, conectado a eso, que en España hay una cultura en ese sentido, en el ámbito de la empresa, buena en eso. Es decir, tenemos empresas que realmente están invirtiendo en investigación, que apuestan por la investigación, más allá de las obvias, claro, son las científicas, ¿no? Yo creo que en España se está construyendo una cultura de que es bueno que se invierta en ciencia, que la ciencia es invertir en la sociedad, en el futuro, y creo que en eso sí que va a ayudar la pandemia, creo que ahora tras la pandemia para las empresas se ve un poco mejor, creo que las empresas al final piensan en lo que la sociedad cree y ahora la sociedad cree que la ciencia es importante, por eso creo que va a ser más fácil que las empresas inviertan en ciencia. Ya. Sí, hay una pregunta también sobre los doctorados industriales que viene bastante al caso ahora, ¿no? Te preguntan, primero te saludan desde Extremadura y te preguntan que qué opinas de los doctorados industriales en vistas a las condiciones de los doctorados académicos en nuestro país. Yo creo que no es una cosa o la otra, depende de qué te gusta más, es como si le preguntas a un músico qué prefiere el piano o el violín, es dos maneras de ver la ciencia, dos maneras necesarias, o sea, se necesita la industria para llevar la ciencia que hacemos que hacemos los académicos a la sociedad y simplemente es qué te gusta más, o sea, seguramente en la academia somos un poco más libres en qué puedes trabajar, en cuál va a ser tu proyecto, en la industria tienes que estar como más reglado, qué vas a hacer, es como un poco más mecánico, pero todo depende de qué te gusta, no creo que porque haga un doctorado en la industria sea peor que porque lo haga en la academia y creo que la gente pueda cambiar después del doctorado, que se pueda ir de la academia a la industria y de la industria a la academia sería bueno para que esa gente llevara como la vivencia, esa otra forma de pensar de un lado al otro, creo que es más frecuente gente que va de la academia a la industria, sobre todo no tanto en España pero en otros países, gente que vuelve a la academia es muy difícil por como de reglado que está la academia, la academia está muy muy reglada en el momento en que todos son cuatro años, yo creo que si si fuéramos capaces de regular esa carrera que tenemos por cuándo cuando tienes que terminar esto seríamos capaces de atraer más gente que tiene una visión más industrial y nos ayudaría a que nuestros proyectos adquirieran esa capacidad de poder llegar a la industria, para mí es muy difícil pensar cómo piensa una persona de la industria y cuando he tenido que hablar con ellos siempre he pensado que si tuviera alguien que me explicara cómo piensan sería muchísimo más fácil sí, claro, eso es segurísimo bueno, veo que tienes mucho público extremeño vamos con la última pregunta Marc sí bueno, más que una pregunta es un saludo es un saludo sí, de María Ramírez que te dice Paco Centene tu profesor de bioquímica te manda muchos saludos a través de otra de las alumnas de la Universidad de Extremadura yo también le mando un saludo muy grande como ves sigue siendo referente y sigue creando generaciones de científicas extremeñas bueno, la verdad es que es que es un papel importantísimo el de el de los científicos ya digamos consagrados y que siguen dando clase a jóvenes de primero de segundo de tercero del grado porque bueno también para que no pierdan su vocación de alguna manera o sea que bueno bueno Guadalupe pues nada ya casi no nos queda nada de tiempo otro día hablamos de de la ciencia y las mujeres y de la ciencia y las niñas porque hoy hemos hablado mucho de las vocaciones pero pero bueno este es un tema que si si googleais a Guadalupe veréis que le ha dado muchos titulares ella siempre dice que más titulares que no su propia investigación ¿no? y bueno es un tema que ya los que habéis seguido las dos ediciones del curso habréis visto que tenemos varias premiadas científicas dos de ellas extremeñas además ¿no? que no deja de ser curioso también y y bueno en la fundación siempre intentamos que 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 las vocaciones de las niñas tengan un espacio ¿no? también y quizás un poco es difícil despertar las vocaciones o mantener las vocaciones de los jóvenes pero todavía más en el caso de las niñas ¿no? y tú solo tienes niños o sea que en casa no puedes ensayar Guadalupe pero ensayo con sus compañeras muy bien te agradecemos mucho no solo que estés aquí sino el trabajo que haces fines de semana y vacaciones para hacer talleres para organizar jornadas con jóvenes con niñas con niños realmente este país necesita muchos más jóvenes investigadores investigadoras como tú Guadalupe muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y a vosotros os esperamos a las diez y media aquí con el momento experto y el blockchain hasta ahora Fundación Princesa de Girona siempre con los jóvenes con los jóvenes